Bienvenidos a nuestro canal de arte, el día de hoy he preparado para ustedes un paisaje nocturno en acrílico sobre cartón paja a base de colores fríos y de pinceles vamos a hacer una excelente obra de arte, acompáñame a verla Obvio si, obvio si Comenzamos nuestro paisaje nocturno, vamos a necesitar azules en distintas gamas desde los oscuros hacia los claros veámoslo como lo he preparado aquí en mi paleta, tengo morado nocturno, azul nocturno y azul bebé que va a ser el color más claro que voy a emplear pincel de cerda suave para difuminar y luego vamos a usar pinceles más delgados para los detalles Comenzamos aplicando los colores oscuros arriba Vamos a hacer rápidos en cuanto la pincelada para poder mezclarlos entre sí y que no nos queden líneas para poder hacer difuminados y poder hacer ese cielo bastante espectacular Sigo Voy a agregar un poquito de morado Son colores que aparecen en la noche Voy a agregar el azul bebé en algunas zonas Y voy a seguir de forma horizontal difuminando entre colores La parte de abajo la hago con el azul bebé Toda pero tengo que siempre difuminar con los colores de arriba para que puedan integrarse Bueno, estando húmedo podemos agregar puntos que van a simular como si fuesen las estrellas Depende de la lejanidad que queramos producir vamos a hacer el punto en este caso Si queremos un punto que esté bastante cerca o una estrella lo hacemos más intenso Si queremos que se vea lejos vamos a hacerlo con azul bebé Tomamos el centro de nuestro cuadro, nuestro dibujo, nuestra pintura Y vamos a hacer un círculo para que tome forma de luna La luna vamos a hacerla Primero delineamos el borde Para que nos quede un círculo bastante simétrico o aproximado Vamos a hacerla con gris Después de haber aplicado una base gris Bastante irregular porque como saben la luna tiene una textura bastante prolongada Vamos a sacar las luces con blanco y un poquito de amarillo Y vamos a hacerlo en forma de pincelada Para crear textura Aquí la mezcla Con un pincel de abanico y el color negro vamos a hacer el contraste de los árboles Vamos a hacer una línea de horizonte En la cual Va a invitar al espectador a que Después de agregar la línea de horizonte vamos a hacer una irregularidad Para crear esa ilusión como si estuviésemos en el campo En la grama Y vamos a darle más densidad Hacer los árboles un poco más poblados Después de haber agregado la vegetación vamos a darle algo de luz con morado claro De la zona que se acerca hacia la luna Es decir la luz no está produciendo la luz Desde la mitad debo alumbrar esta zona que está acá de los árboles Fíjense que con mi pincel de abanico me ayuda a crear La sensación de hojas y de arbustos Bueno voy a darle un poquito de más luz con rosado neón En la zona donde está alumbrando la luna Lo mismo Y por último vamos a darle como un pincel pequeño a hacer los troncos y las ramas Con negro Lo mismo Nuestros arbustos Le agrego un poco de luz también a los troncos con rosado Voy a agregar un último detalle a mi luna Que es agregarle rosado claro para que conecte con los árboles Y pueda dar esa sensación de que la luna resplandece ese color en el paisaje Pueda agregar con los dedos texturas Bueno eso fue todo aquí les dejo el ejemplo de todos los colores que mezclé para realizar nuestro paisaje No olviden conectarse todos los lunes y ver el nuevo contenido que vamos a estar publicando en el canal Yo soy su profesor Rubén Terán Y pueden dejarme cualquier sugerencia Sea por mis redes sociales o por el canal De que desean que el profe realice en un próximo video Y su opinión sobre los videos que están siendo montados al canal Saludos para todos Espero que haya sido de su agrado Quedo atento a cualquier sugerencia ¡Suscríbete al canal!